Hola amigos, como siempre es de esperar les traigo cosas sorprendentes para sus teléfonos o computadoras, hoy les traigo un emulador de Android para Windows, está en versión beta, pero es estable, para usarla solo descargan el programa que les dejaré en la descripción, este emulador es basado en Android 4.2.2, viene rooteado, solo tendrán que ingresar al programa, ingresar a su cuenta de Google Play, e instalar las aplicaciones o juegos que deseen, en este caso descargue Candy Crush, para que vean que tal va. Este programa no hay que configurarle nada para que empiece a funcionar, déjenlo como está, solo si quieren sacan las opciones de desarrollador, lo que si es obligatorio para el programa es tener cuenta Google, para poder ingresar a Google Play, e internet en la PC obviamente. como pueden ver va muy fluido, sin lag, pero también depende de la computadora que tengan, en este caso tengo Windows 7 Ultimate con 2 GB de RAM, para los que viven en Venezuela como yo, la PC utilizada es una canaima letra rojas. También pueden añadir juegos o aplicaciones, desde una APK que ya tengan, solo la buscan y le dan a abrir con el programa y listo, se les instalará. En las opciones del programa, pueden asignarle la RAM, al programa, cuántos CPU, la resolución que quiere que tenga, en mi caso yo no configure la resolución, la tengo en 1280x720, le asigné dos CPU, le puse 1524 de RAM, que serían como un giga y medio de RAM y le dan guardar. ¿Quieres apoyarme? Suscríbete a mi canal, comenta mis vídeos así sea agradeciendo solamente o aportando algo sobre el vídeo, también puedes compartir mis vídeos con tus amigos, sería de gran ayuda, cada vez busco formas de mejorar mi canal para ustedes, pronto más vídeos para tu celular y computadora. Recuerda suscribirte, darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos, chao chao.